Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, siendo las 13 horas de la tarde del día 19 de julio del 2022, se da inicio a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que solicito al secretario, la regidora Karina González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. José Mario Iñiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Arnelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos seis de seis ediles, por lo tanto hay corum, es cuanto. Muchas gracias, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio SMM-1116-2022 del doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la aprobación para llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la ciudadana María de la Luz García Laguna, especialista en ginecología. Punto número cuatro, revisión y en su caso aprobación del contrato de prestación de servicios médicos entre Servicios de la Salud Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, revisiones y en su caso aprobación del tabulador de costos por servicios y medicamentos del Hospital Regional de Tepatitlán a los empleados de este ayuntamiento. Punto número seis, revisión del acuerdo legislativo número 493-censagesiva 22avo en referencia a realizar acciones preventivas, campañas informativas, así como concientización para prevenir y evitar la transmisión del dengue. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres, mediante oficio SMM-1116-2022, el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la aprobación para llevar a cabo un contrato de prestación de servicios con la ciudadana María de la Luz García Laguna, especialista en ginecología. Es cuanto. Muchas gracias. Comentarles qué se les hizo llegar anoche, bueno, desde en la tarde. En la noche fue cuando yo les avisé que tenían en sus correos el contrato para trabajar, más bien convenio, para trabajar con el hospital regional de Tepatitlán. Creo que tuvieron la oportunidad de checarlo. Ah, perdón. Perdón, esto es para la prestación de servicios de la ciudadana María de la Luz García Laguna, especialista en ginecología, que es la que nos va a apoyar ahí en servicios médicos municipales para mandarle los pacientes. También les hice llegar el día de ayer el expediente de ella junto con el oficio que nos mandó el jefe de servicios médicos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta para incorporar a la ginecóloga. Adelante, regidora. Tengo una pregunta. ¿Namás va a prestar sus servicios ahí en la unidad de servicios médicos o va a ser en su consultorio? No, va a ser en su consultorio. De servicios médicos le dan un pase a quien lo necesite y lo mandan al consultorio de la ginecóloga. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? No. Pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, favor de hacerme levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro. Revisión y, en su caso, aprobación del contrato de prestación de servicios médicos entre Servicios de Salud Jalisco y el municipio de Tepatitán de Morelos. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora sí. Es el convenio del hospital regional. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo el día de ayer. Y no sé si les surgió alguna duda o alguna pregunta, para que me lo comenten y estamos a la orden, regidores. Adelante, regidor. Buenas tardes. Con su permiso. Tengo varias preguntas. La primera, más que pregunta, es una, como la parte de la visión de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Nosotros, como patrones de los trabajadores del municipio, tenemos que garantizar esta prestación de seguridad social al empleado. Al ser una prestación al empleado, yo creo que este tipo de convenio lo tendríamos que ver en administración. O sea, al final de cuentas, creo que la función de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones es hablar sobre todo el tema de salud que se da en el municipio. No en la prestación del personal que trabaja en la presidencia. O sea, al ser de carácter, porque lo que vamos a aprobar no impacta a la población, impacta solamente a los trabajadores. Es una prestación a los empleados. Entonces, mi primera observación es, no estoy seguro que lo tengamos que ver aquí. Tendría que a lo mejor pasar y aprobarse, o de aquí lo podemos enviar, digo, no creo que haya problema, a administración, porque entonces sería una prestación otorgada por oficialía mayor, para los empleados, no para el municipio de Tepatitlán. No es una acción en salud para el municipio, no sé si me explique. Es algo que va a afectar a los empleados o va a beneficiar a los empleados, pero no es una decisión que digamos, vamos a crecer el hospital para dar una mejor cobertura, o vamos a hacer un convenio entre los hospitales para garantizar un programa de salud, o una política pública en salud para el municipio, creo que bajo esa lógica tendría que verlo la comisión de administración a través de la oficialía mayor, esa es una observación. A lo mejor el regidor Arturo que ya estuvo ahí también nos puede comentar su opinión. Lo que respecta al convenio, yo pregunto, ¿ya se tenía convenio antes o es la primera vez que se va a generar el convenio? Ya se tenía anteriormente. O sea, siempre se ha tenido este tipo de convenio, ¿no? Es correcto. Ok, a mí me llama la atención, no sé si sea el mismo convenio que se firmó, o es la propuesta nueva, que habla de, se celebrará por parte del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, pero quien lo representa es Fernando Peterson Aranguren en su carácter de secretario de Salud. La secretaría es una cosa, es una entidad que no presta servicios de salud, el OPD es la entidad que presta el servicio de salud y el OPD tiene una propia ley como OPD y tiene un representante legal que es el doctor, si no me equivoco, Méndez de Lira, que actualmente es el director del OPD. Yo creo que el secretario debería de firmar a lo mejor como testigo, pero el acuerdo debería de ser con el director del OPD, del organismo público descentralizado, no con el secretario, porque realmente quien opera los servicios de salud es el organismo público descentralizado y en algún lugar tendríamos que también hacer que firme el director del hospital, al menos como testigo que esté enterado o darlo por enterado, porque definir muy bien si el convenio es solamente para acceder al hospital regional o qué pasa por ejemplo con aquellas especialidades que el hospital regional no cuenta, no sé, neurocirugía por ejemplo, y que el hospital regional tiene que recibir, evaluar y luego hacer una referencia y enviarlos al hospital general de occidente, que es el hospital de referencia que sigue después del hospital regional. Entonces, yo creo que hace falta definir eso, si vamos a tener acceso a toda la estructura hospitalaria de la red del OPD o solamente al alcance que tiene el hospital regional, porque si logramos firmarlo con todo el OPD, pues también tendríamos acceso a los centros de salud. Entonces, es ver si es el segundo nivel y esas referencias y contrarreferencias cómo se van a manejar, esa sería una de mis observaciones, la representación legal. La otra, creo que trae fecha del 1 de octubre del 2021, habla también del medicamento, si el medicamento lo va a otorgar el hospital o nuestra farmacia. Y otra ya como propuesta que a mí me gustaría hacer es, el hospital regional es, bueno, dentro del sistema de salud tenemos la parte pública, privada, IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud que cubre esa parte pública, a los que digamos o le mencionan es de población abierta, que no cuentan con seguridad social, que no cuentan con un IMSS o un ISTE, que no son trabajadores, nuestros empleados sí, por derecho, deben de tener la responsabilidad, la seguridad social. Mi pregunta va en torno de saber si hemos hecho algún estudio para cuánto nos saldría este tipo de convenios, por ejemplo, con el IMSS, con el hospital regional número 21, ¿no?, cuánto nos saldría con algún privado. Ya como percepción, es decir, el hospital regional es un hospital regional, me parece que está muy saturado, el 40%, 50% de la población de la región no tiene seguridad social, entonces todo lo atiende en el hospital regional, como para nosotros cargarle 1.500 personas más a esa carga hospitalaria. Ahora, a pesar de que el tabulador que se presenta es del 2013 y está publicado en el diario oficial del Estado, cambiaron las reglas del juego con el tema del INSABI, ¿no? Entonces, el INSABI es un instituto que tiene que dar servicio gratuito. En teoría, al no tener nuestra población, no tener algún tipo de cobertura en seguridad social, el INSABI está obligado a aceptarlos, ¿no? Entonces, creo que hay ahí algún conflicto de definición, de decir, vamos a pagar un tabulador que tenemos que pagar, pero en términos llanos y lisos, es población abierta que no tiene seguridad social. O sea, sin avisarnos, ellos podrían ir a atenderse al hospital regional y pues tendrían que recibir la atención por el INSABI, ¿no? Entonces, vamos a pagar por algo que el trabajador, porque no le van a dar una atención especial, ¿no? No va a haber un consultorio exclusivo para trabajadores del municipio, por ejemplo, ni un quirófano exclusivo. ¿A qué voy con esto? La propuesta sería, ¿por qué no generamos con el mismo tabulador estos convenios con todos los hospitales, con el hospital privado? Obviamente, que no nos salga más caro, que haya un respaldo, pero también el tabulador, pues está muy… bueno, está desactualizado porque es del 2013, pero si lo actualizamos, podemos crear un tabulador para hacer algún tipo de licitación, invitación y decir, no le carguemos la mano al hospital regional, donde van los más desprotegidos, cuando es nuestra obligación pagarles esa seguridad a nuestros empleados. O sea, yo sé que sí, el municipio se va a ahorrar o va a salir más barato, pues sí, pero el hospital regional en verdad atiende un sinfín de personas de toda la región, cuando a lo mejor tenemos una buena base de hospital privado, cinco, diez, como seis, ¿no? Digo, para no emocionarme, como seis hospitales privados, donde sin que tengamos que pagarles más, decirles, este es el tabulador, ¿quién quiere hacer un convenio? Y si los seis quieren hacer, pues que el empleado decida a dónde ir, a hospitalizar, claro, con las reglas del juego claras, de decir, es en caso de emergencia, es hospitalización, se paga esto, no se paga esto, no se paga aquello, porque sí creo que le vamos a cargar la mano, una, al hospital, y dos, los empleados, pues van a tener que ir a formarse a la fila de urgencias normal, ¿no?, donde va en la población abierta cuando son trabajadores, y es su derecho tener esa prestación, no son población abierta, pues, ¿sí me explico? Esa sería mi observación de decir, creo que nos hace falta como todo el escenario de salud, de decir, o preguntarnos, ¿no?, y el IMSS también maneja este tipo de convenios y puede atender a personal privado, digamos, ¿no?, y el IMSS cuánto sale su tabulador, ¿no?, o no nos convendrá el IMSS por la planta, la demanda que tiene, ¿cuánto salen los privados?, ¿no?, dónde estamos parados con respecto a eso, porque a final de cuentas, yo creo que sí es, volvemos a lo mismo, es nuestra responsabilidad. Esas serían mis observaciones, no sé si me revolveré. Bueno, yo sí he tenido acercamientos, regidor, con el IMSS, no han avanzado mucho, pero sí he tenido acercamientos y sí lo estoy tomando en cuenta definitivamente, como también han llegado algunos hospitales a ofrecernos sus servicios, que se me hace una excelente propuesta, que yo también ya la había, ahora sí que he pensado, en el ver qué costos, beneficios nos da el cambiar a la gente de ayuntamiento, a los hospitales privados, no a lo mejor uno solo, sino tener una gama de tres o cuatro hospitales que se adapten aproximadamente a los tabuladores que nosotros ya tenemos con el hospital regional, para que esto, pues para que haya una mejor atención definitivamente para los trabajadores. Por ese lado, estoy, si se está trabajando, si estoy tomándolo en cuenta. Por otro lado, también en el contrato del hospital regional, viene que se puede rescindir de él o se puede cambiar las veces que sean necesarias o las condiciones sin ningún tipo de problema. Lo que en este momento se pretende es que quede ya el contrato como está ahorita y precisamente trabajarlo más adelante para ver si se maneja con algún hospital particular o con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que precisamente también tiene tabuladores y también atiende a gente del gobierno municipal. No sé qué otra cosa por ahí me… La representación legal de… Creo que el doctor Peterson no tiene la representación del OPD, o sea, lo vamos a firmar con el organismo o con la secretaría. Son dos organismos distintos, pues. O sea, hay que revisar la parte legal con quién se va a hacer el convenio, porque la Secretaría de Salud es el órgano descentralizado, es el órgano del cabeza de sector, perdón, pero todos los hospitales a partir del 2018 se separan el OPD y el OPD tiene un director y el secretario independiente. La administración pasada del Estado, el secretario era el director del OPD, hoy en día ya no. Hay un director general del organismo público descentralizado o que es el representante legal del OPD y hay un secretario de salud. O sea, revisar… Según yo, la representación legal no la tiene el doctor Fernando Peterson, se tendría que hacer con el doctor Méndez de Lira, que es el director del organismo público descentralizado. Claro, se puede invitar al secretario en el acto protocolario de la firma como testigo o como aval, pero a partir del 2018 ya no es el mismo el director de la Secretaría y el director del OPD. Nada más para revisar esa parte. Sí, ¿te parece si lo pasamos a…? Lo hacemos como dictamen y lo pasamos a sindicatura para que ellos se encarguen ya de ver quiénes son los encargados de las firmas directamente para no tener ningún tipo de problema, regidor. No sé si alguna otra pregunta. ¿Y la fecha sí va a ser el 1 de octubre del 21? No, es del 21. Sí. Es que es cuando inició la administración. Y tengo otra duda, otra duda, regidor. Dime. En la cláusula décima… Ah, perdón, novena. Dice, hay restricciones para tratamientos de enfermos que viven con el VIH. Hay que ver si se puede quitar esa restricción, ya que la Secretaría tiene el COECIDA, o sea, la Secretaría de Salud tiene el COECIDA, tienen el Consejo Estatal del SIDA y ellos son los únicos que tienen como la dotación de medicamentos. Revisar si se puede incluir para no excluir, porque al final de cuentas… o si a lo mejor no lo meten aquí en este convenio porque hay otro proceso, ¿no? Nada más me gustaría conocer si hay otro proceso, sobre todo para la parte del… Bueno, de hecho, todas esas enfermedades, ¿no? VIH, trasplantes, cirugías de corazón abierta. O sea, si es que no tengan la infraestructura y qué va a pasar, qué pasa si alguno de nuestros empleados necesita una cirugía corazón abierto, una prótesis, una órtesis, o sea, qué opciones podemos darles como para tratar de que quede cubierto, ¿no? Bien. Lo del VIH se me hace raro porque digo, pues ellos tienen el COECIDA, ellos deberían de proporcionar el medicamento, ¿no? ¿Te parece, digo, como se le puede de hecho cambiar a la hora que queramos y a la hora que ellos quieran el convenio, ponerle o quitarle, lo dictaminamos de esta manera y volvemos a sesionar para platicar también yo con los de hospital regional para ver qué podemos adecuarles. ¿Te parece? Me llevo yo las notas, lo dictaminamos y trabajo en eso. ¿Te parece? Sí, y la última sería esa de si tienen que pasar por administración o no. Normalmente siempre pasaba por… ¿Por salud? Lo que tengo entendido, por comisión de salud y ahí subía a sindicatura que lo… Porque quien lo va a aplicar, pues es oficialía mayor, ¿no? Lo que pasa es que oficialía mayor, el jefe de servicios médicos municipales es oficialía mayor. Sí, porque servicios médicos municipales es de uso interno, pues no es de uso externo, o sea, administración y gobierno es quien tendría la responsabilidad de aplicarlo, ¿no? Si fuera algo externo, pues tendría que ser. Pues lo que pasa es que pasa sindicatura. ¿Pasa sindicatura? No, es de administración. Está bien. Es una cosa que está mal, porque es de administración. Pero lo podemos aprobar en el pleno, o sea, al final de cuentas, el pleno aprueba, ¿no? Y lo checamos ya para el próximo convenio o las adaptaciones que se le hagan, lo podemos checar, a ver si se pasa a administración. Las adecuaciones, así es, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta, regidores. Si están a favor de aprobar el punto, por favor, hacérmelo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con su permiso, punto número 5, revisión y en su caso aprobación del tabulador de costos por servicios y medicamentos del Hospital Regional de Tepatidad a los empleados de este ayuntamiento. Es cuando. Muchas gracias, secretario. Pues también la aprobación del tabulador, que por ahí ya también lo checaron. Referente al tabulador, yo creo que no hay nada que aprobarle porque está aprobado por el periódico oficial del Estado. O sea, ese es el tabulador. Al firmar un convenio con el OPD… Este nada más queda como acuerdo, regidor. Sí, no, pero para tener el contexto, como ya en el convenio ya dice apegado al tabulador oficial, ese es el tabulador oficial. Ya con la firma del convenio ya aceptamos el tabulador. Sí, este… Bueno, este queda… Ajá, no es tabulador propio de nosotros. Este queda más que nada como acuerdo para sindicatura. ¿De acuerdo? Si están a favor de que quede como acuerdo, por favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, revisión del acuerdo legislativo número 493-6-22 en referencia a realizar acciones preventivas, campañas informativas, así como concientizar para prevenir y evitar la transmisión del dengue. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, esto nos lo mandan del… del Congreso del Estado como un exhorto para la concientización y evitar la transmisión del dengue. Les comento que ya se ha trabajado en eso. El doctor Oliva en una reunión con Protección Civil y está trabajando con ecología en el tema de las fumigaciones, se han hecho descacharrizaciones y el propio municipio ha estado apoyándolo. Entonces, bueno, esto ya se está trabajando desde antes de que no lo hubieran turnado, por lo tanto es nada más algo ahora sí que informativo para el exhorto que nos manda el Congreso. no se vota, nada más es informativo, creo. Hay un acuerdo que se mande en oficio a las organizaciones que pueden participar. Ok. Es de ecología a través de la telecomunicación. Así es. Así que se manden los oficios correspondientes a quien tenga injerencia en el tema. Yo quisiera agregarle a ese acuerdo proponer que también o en el mismo oficio solicitarles si ya se han hecho acciones y eso como un informe. Un informe de acciones. O sea, también para que nos hagan del conocimiento de la comisión cómo se está atacando, o sea, en caso de descacharrización, pues en qué colonias, en dónde se encontró más, o cuántos casos hay de dengue. Estadísticas. O sea, un informe para saber que, para tener conocimiento de cómo se está llevando a cabo las campañas. De hecho, las estadísticas las tiene Secretaría de Salud. Yo me encargo de pedírselas al médico para que se las hagamos llegar a cada uno de los regidores de la comisión. Ok. De acuerdo. Si están a favor de los acuerdos que tuvimos en el punto del exhorto, por favor, hacérmelo saber levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Por favor, secretario. Punto número siete, puntos varios. Es cuánto. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún punto varios, regidores. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Por favor, secretario. Punto número ocho, clausura. Es cuánto. Muy bien. Siendo las 1.26 de la tarde, se da por terminados los trabajos de la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.